Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo video, que tal? Bienvenidos a Aprende Cómo Comprar en Línea Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre unas cosas que mucha gente menciona en redes sociales De las que mencionan, por qué se les hace muy caro comprar en Mercado Libre Y bueno, pues aquí respondo eso Resulta que Mercado Libre tiene la peculiaridad, una peculiaridad muy importante Que es que Mercado Libre cobra los envíos de donde envía los productos Te puede cobrar desde los 70 hasta casi ya pegándole a los 100 pesos Y eso pues para mucha gente es molesto Es molesto porque hay gente que no quiere pagar un envío Aunque sí está claro destacar que yo ya he mencionado en videos anteriores Que Mercado Libre también ofrece algunos, no siempre, pero sí ofrece en algunos casos los envíos gratis Y también los envíos full Que bueno, pues ya te voy a explicar qué son los envíos full Los envíos full son los envíos que están programados a llegar O que te ofrece Mercado Libre en un producto a llegar lo más rápido Por así decirlo, lo más rápido posible Entre antes de las 24 horas o las 24 horas o 12 horas posibles Más o menos por ahí, por ahí tiene Mercado Libre pues pues puesto esos horarios Para los que son paquetes con envío full Es cierto que si un paquete te vale 500 pesos Pues vas a tener que pagar alrededor de unos 70, 80 pesos más Pues por el envío Está claro eso, obviamente los envíos son completamente rápidos Son muy rápidos los envíos Así que pues no creo que haya ningún inconveniente con eso A mí en lo personal ya llevo más de dos años comprando en Mercado Libre Y siéndoles sinceros, las compras son protegidas En mi caso no he tenido yo ningún tipo de problema Así que pues nada Y pues eso es lo que tienen que tener ustedes en mente Así que pues para que tengan más o menos esa idea De que Mercado Libre pues si te cobra un cierto costo por el envío Lo siento pero es así O sea, si son, vuelvo a repetir Si el paquete vale 500 pesos Vas a pagar unos 90 pesos por el envío Entonces en total por todo vas a tener que pagar unos 590 pesos Así que pues bueno Eso es todo chicos Esas son algunas de las razones por las que Mercado Libre O una de las principales razones por las que Mercado Libre cobra tan caro A pesar de que si tiene algunos costos excesivos en algunos de sus productos Como por ejemplo en el área de zapatería Perfumería, celulares, etcétera Así que pues bueno Si tienes alguna duda o algún comentario Házmelo saber en la caja de abajo Por favor Y no olvides suscribirte al canal Activar la notificación Con la campanita Y pues compartir el video Para que lleguemos a más Así que chicos Sin más que decir Yo me despido Nos vemos Adiós Adiós Gracias. Gracias. Gracias.